Así es, bueno, vamos a la cartelera con Maxi. Sí, Marce, porque hay lindas actividades para hacer este fin de semana. Anoche veíamos en el Paseo a la Plaza el estreno de una buena comedia. No solo una comedia divertida, sino una comedia buena. ¿Qué es lo que no hay en la cartelera comercial? Por lo menos en abundancia. Con cuatro monstruos. Cuatro actorazos. Se llama La Verdad. Es una obra de Florian Seller, el mismo autor del Padre que vos destacabas. Que justo charlábamos con Magela Zanota. Y que, bueno, era notable. Y esta obra, la verdad, que es muy inteligente. Plantea el tema de la verdad y la mentira. Dónde queremos vivir a partir del tema de la infidelidad. Y realmente, Juan Minujín, Jorgelina Arussi, Valeria Lois y Héctor Díaz hacen los cuatro, siendo actores muy distintos entre ellos, trabajos extraordinarios. Dirigidos por Ciro Sorsori, que es muy buen director, con una puesta en escena muy dinámica, muy bien hecha, con artificios que en el teatro funcionan bárbaros. Hacen que uno se ría. Y también reflexión. No solamente es un entretenimiento excelente, porque están todos muy graciosos, sino que la obra plantea las contradicciones, las luces y las sombras de lo humano. En un mundo que exige e insiste con la monogamia, y para algunos eso no es viable. Eso no es vida. O no es vida. Eso no es vida. Puede ser. Un cuarteto imbatible. Sí, la verdad que la selección es excelente, porque por un lado, Juan, que viene de lo independiente, con Vaquero, recordamos hacer la película, y Jorgerina son muy populares, son muy buenos comediantes, tienen mucha llegada popular. Y tanto Héctor Díaz como Valeria Lois, que han participado de lo comercial, son actores de un repertorio exquisito, digo, de Santiago Loza, de la obra que hace, la propia obra que tiene Héctor Díaz, los jueves, un amor de película en el espacio callejón, es excelente. Entonces hay una unión muy buena, muy inteligente de estos cuatro actores para que brillen como brillan en el escenario. Va de miércoles a domingos. La verdad, es una de las que se puede ver que uno no se clava, la pasa bien, es buen teatro. Sí, la verdad, nos encantó. Sí. Y, bueno, una producción, una nueva producción de Gustavo Yankelevich que apuesta, la verdad, al mejor teatro. Sí, la verdad que Yankelevich tiene esa capacidad prácticamente única de ir hacia un lugar donde las cosas suceden bien, ¿no? Bien, sí. Realmente eso es algo único que ya lo hacía en Telefe. Y donde él, como productor, pone todo al servicio para que eso ocurra. Sí, no se escatima nada por parte de Yankelevich y así también son los resultados. Así que, la verdad, vale la pena y nos alegra que haya buen teatro en el circuito comercial que siempre es medio bastardeado. Hablando ahora de cine, Marce, se estrenó ayer una película de Peter Jackson, el director de la trilogía El Señor de los Anillos, el director del Hobbit de King Kong. Que es un documental que es extraordinario desde lo que plantea. ¿Por qué? Estamos a 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Peter Jackson? Fue a un gran archivo en Inglaterra y a otros países también que lo sirvieron y tomó esas imágenes de archivos para hacer un documental donde colorea las imágenes, hace ponerle voz a muchos que están fotografiados y construye desde elementos que pueden ser artificiosos y están mal hechos, un relato de la Primera Guerra como pocos hay en el cine. Primero, por la selección del material y segundo, por cómo lo trata él y la vida que le da. Solo un gran director de cine puede hacer algo tan ingenioso, pero al mismo tiempo algo entretenido y distinto. Porque un hombre que ha dirigido El Señor de los Anillos, obviamente cuando hace un documental, no hace el típico documental de plano corto y personas con largos parlamentos que son el prejuicio que se ve sobre el documental, que el documental aburre. Este no. Jamás llegarán a viejos, valen la pena en cines, indudablemente. Y parecen imágenes actuales. Sí, parecen imágenes actuales y realmente el trabajo que hizo del coloreo, de la aceleración de cada una de las imágenes originales es una hazaña. Ahora hablando de música, dos cosas muy distintas, pero que valen la pena por diferentes razones seguramente. Una es que mañana sábado a las 20 horas en el Teatro Colón se va a interpretar el Requiem de Mozart, esa obra que Mozart escribe mientras él mismo se está muriendo y que no llega a ver estrenada. Una obra imprescindible que van a cantar grandes artistas como entre ellos Oriana Favaro, que es una gran intérprete, una gran soprano argentina. La orquesta estable del Teatro Colón al servicio de una obra que realmente cuando alguien que no la haya escuchado pueda encontrarse con ella se va a dar cuenta que ya la tenía en algún espacio de la memoria porque esas son las creaciones de Wolfgang Amadeus Mozart. Así que mañana a las 20 y las entradas suelen ser populares en todos los espacios, pero las más baratas son de 100 pesos, ciento y pico de pesos y vale la pena.